Música Varios empleados públicos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acaban de finalizar una formación en materia de prevención de violencia de género impartido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria gracias al convenio suscrito hace unos meses por ambas instituciones. Porque combatir la violencia machista es tarea de todas y todos, de las instituciones públicas, de las fuerzas de seguridad, del personal municipal y de toda la ciudadanía. El objetivo principal de esta primera formación fue la de saber detectar en el trato con la ciudadanía casos en los que se pudiera estar produciendo violencia de género y saber cómo actuar ante esos casos. El curso duró unas 300 horas y quienes lo hicieron obtuvieron 12 créditos universitarios. La inquietud es seguir trabajando y yo apuesto por que tengamos otro segundo curso, si el profesorado y la universidad lo ven, que tengamos otro para seguir formando al personal municipal. Porque sé que cuando se abrieron las inscripciones hubo personas que se quedaron fuera, que no pudieron hacerlo. El pasado viernes se entregaron los certificados del curso en las oficinas municipales de vecindario, donde estuvo presente el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, y la vicedecana del grado de Derecho, Emilia Santana. Yo creo que este acto simboliza mucho más que una entrega de certificados. Simboliza un compromiso colectivo para erradicar una lagra que no debería tener lugar en ninguna sociedad y que no entiende ni de clases sociales, ni de razas, ni de tendencias políticas, porque ocurren exactamente en todos los grupos sociales. Y ustedes, como alumnos formados en esta materia, se convierten en agentes de cambio. El convenio suscrito entre el ayuntamiento y la universidad también incluye la realización de unas jornadas y la celebración de un congreso sobre violencia de género el próximo mes de noviembre en el municipio. Santa Lucía de Tirajana está a punto de cerrar el mes de octubre, que en lo deportivo ha vuelto a ser prolífico en eventos. El 28 de septiembre se celebró en el casco del municipio el segundo gran premio de Santa Lucía 2024 de ciclismo en carretera, que contó con la participación de más de 100 ciclistas entre todas las categorías masculinas y femeninas. La prueba tuvo un recorrido en bucle de 37,7 kilómetros. El campeón absoluto fue Marcos García, que hizo un crono de 2 horas, 3 minutos y 8 segundos, seguido de Blas Rivero y Cristian Pérez, que completaron el podio. Ese mismo día, por la tarde, se celebró el primer gran premio de Santa Lucía de Escuelas de Ciclismo Copa Gran Canaria, que volvió a llenar de colorido la zona alta que acogió las dos pruebas ciclistas con un tiempo veraniego. El 19 y 20 de octubre, en el campo de fútbol El Chapín, se disputó la Copa Presidente Autonómica de Bola Canaria, la competición más importante del archipiélago de esta disciplina. Hubo representación de todas las islas, excepto de La Gomera, tanto en categorías absolutas y juveniles, en hombres y mujeres. Y en esas mismas fechas, pero en el Complejo Deportivo de Los Llanos, se disputó el tercer trofeo nacional Paqui Moreno de Patinaje Artístico, con la presencia de más de 300 deportistas de clubes llegados de la península y de Canarias. El evento, organizado por el Club Deportivo Aliar, fue todo un éxito de participación y público. Y los acontecimientos deportivos no paran. Para este fin de semana se han programado el Torneo de Ajedrez Activo en el Salón Ateneo, el segundo FIC Games Vecindario 2024 en el Estadio de Atletismo, la Copa Gran Canaria Escuelas de Ciclismo y Duna en la Carpa y el quinto Torneo Fajín de Lucha Canaria en el Terrero de Vecindario.